Hola, soy Katia de Casa Cuadrao, Centro de Retiros de Yoga, Arte y Naturaleza en los Pirineos. Hoy quiero proponerte una práctica suave de pranayama. Son ejercicios de respiración que podemos hacer en cualquier momento del día. Para estar bien físicamente, para despejar la mente, para incrementar nuestra capacidad pulmonar, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nos ayuda a muchas cosas y a mí me encanta hacer ejercicios de respiración antes de la meditación porque nos ayuda a quietar la mente y nos ayuda a integrar el cuerpo y la mente. Como lo dice Thich Nhat Hanh, la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Poner atención por unos minutos en la respiración. Conocer nuestra respiración desde lo más burdo hasta lo más sutil. Necesitamos sentarnos cómodamente, ya sea en una silla, nos podemos sentar también en un cojín, sobre el suelo, donde estemos cómodos. La idea es que la columna esté erguida, pero sin tensiones. Entonces vamos a adoptar como en meditación una postura que sea a la vez firme y cómoda, que podamos sostener por el tiempo que vayamos a practicar. Entonces vamos a empezar repasando lo que sería la respiración profunda, la respiración completa. Vamos a empezar inhalando siempre por la nariz, exhalando por la nariz. Inhalamos profundo y vamos a inflar el vientre. Seguimos inhalando y se infla el pecho y un poco clavículas suben. Al exhalar voy a relajar el vientre, baja el pecho, baja en clavículas, sigo exhalando y entra un poquito más el vientre. Lo voy a demostrar exagerándolo un poco para que lo puedan hacer en casa. Parece muy fácil, pero a veces durante el día es que no tomamos ni cinco respiraciones profundas. Entonces se siente un poco diferente y sobre todo si nunca han practicado esto. ¿Qué más es importante decir? Vamos a intentar suavizar nuestra respiración, que sea silenciosa. Vamos a evitar que haya fricción en las fosas nasales, por lo que vamos a evitar esto. Sí, tenemos que hacerla silenciosa y muy suave. Mientras nuestra respiración sea más suave y silenciosa, así también nuestra mente, todas esas ondas mentales van a ir bajando, calmándose. Entonces queremos una respiración que sea cómoda, que sea suave, que sea silenciosa. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Es un poco lo que les he mostrado. Se llama Sama Vayu. Sama significa igualdad y Vayu significa aire. Entonces va a entrar la misma cantidad de aire que la que va a salir. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Por tiempos. Vamos a empezar muy fácil, llevando una mano en el vientre, una mano en el pecho. Es muy importante sentirlo, porque también es un momento para sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra temperatura. Cerramos los ojos. Inhalamos en dos tiempos. Exhalamos en dos tiempos. Inhalamos en tres. Una, dos, tres. Exhalamos en tres. Una, dos, tres. Una vez más. Inhalo en tres. Una, dos, tres. Exhalo en tres. Una, dos, tres. En cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo en cuatro. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue contando mentalmente. Inhalaciones en cuatro tiempos. Exhalaciones en cuatro tiempos. Sintiendo esa respiración completa. Una respiración silenciosa pero profunda. No hay fricción en fosas nasales. Y vamos sintiendo desde lo más burdo cómo se expande mi caja torácica al inhalar y cómo se contrae al exhalar. Exhalamos en qué punto de la inhalación estoy más cómoda, cómodo. Y en qué punto de la exhalación también encuentro más comodidad. Seguimos contando mentalmente, respirando solo por la nariz. Mi barbilla está ligeramente hacia el pecho para que mi cuello esté bien alargado. Y así sigo observando ahora en qué punto de la inhalación hay más tensión y en qué punto de la exhalación hay más tensión. Respirando profundamente, el punto de tensión suele ser al final de la inhalación y en la exhalación igual. Es al final de la exhalación. Cuando todo el aire sale hay una sutil tensión en el abdomen bajo y suelo pélvico. Lo observo y continúo así respirando. En cuatro tiempos, si me siento muy cómoda o cómodo lo puedo incrementar a cinco tiempos. Que no haya tensiones, que no haya sensación de estrés, sino de relajación. Seguimos así con el ejercicio. Observando esos puntos de comodidad, esos puntos de tensión en la inhalación y en la exhalación. Voy a comenzar a ir más profundo a sensaciones más sutiles. Ahora voy a poner atención en el espacio o pausa que hay entre la inhalación y la exhalación. Y entre la exhalación y la inhalación. Son pausas muy breves. Pequeños vacíos que se dan naturalmente. Yo no tengo que hacer nada. Son pequeñas pausas necesarias para que se haga un cambio. Al igual que en nuestras vidas necesitamos ciertas pausas, vacíos, para generar cambio. Y así seguimos observando esos pequeños espacios, esos pequeños vacíos. Por más breves que sean. Disfrutando de mi respiración sin nada más. Simplemente observar la respiración y sus pequeñas sutilezas. Conociendo un poco mejor mi respiración y su proceso. Seguimos contando mentalmente. Con la mente concentrada. Siguiendo cada inhalación. Cada exhalación. Bien, poco a poco soltamos los brazos. Los relajamos sobre las piernas. Y cuando estemos listos podemos ir abriendo los ojos. Es un ejercicio que me gusta mucho. Es muy sencillo y a la vez es muy relajante. Es muy... Nos hace aterrizar en el momento presente y olvidarnos de todo lo demás. Vamos a ir al segundo ejercicio. Es nadisodi, respiración alterna. Entonces, al inhalar vamos a hacerlo en X tiempos. Lo vamos a hacer en 4 tiempos, por ejemplo. Y vamos a exhalar en el doble. Es decir, en 8 tiempos. Si para ti es mucho hacer esto, puedes inhalar en 3 y exhalar en 6. Bien. Y en cambio, si tienes más capacidad pulmonar y te sientes cómodo o cómoda, puedes incrementar inhalando en 5, exhalando en 10 o inhalando en 6, exhalando en 12. Según cómo te vayas sintiendo en el ejercicio. Lo que es muy importante es siempre respirar por la nariz. La boca en todo el ejercicio está cerrada. Cuando sientas que necesitas... Hay un poco de tensión, de presión, de estrés y necesitas abrir la boca. Es mejor parar el ejercicio, respirar profundo, varias respiraciones. Y cuando te sientas lista o listo para volver a empezar, puedes retomar y empezar otra vez por la fosa nasal izquierda. ¿Vale? Entonces, yo voy a ir guiando el ejercicio. Si este ritmo no va bien para ti, por favor, adecúalo a como tú te sientas más cómoda o cómodo. ¿Vale? ¿Qué más tengo que decir? Al igual que el primer ejercicio, la respiración tiene que ser muy sutil, silenciosa, no hay fricción en las fosas nasales y lo más cómoda posible. Es un ejercicio que nos ayuda a concentrar la mente, a relajarnos. Entonces, lo último que queremos es generar tensión o presión. ¿Vale? No hay retenciones en este ejercicio. Hay otros ejercicios que sí, pero este que quiero proponer es más suave, sin retención. Nos preparamos, mano izquierda, Chimudra, mano derecha, Vishnumudra. Vamos a cerrar los ojos. Inhalamos profundo. Exhalamos completamente. Y una vez más. Inhalamos profundo. Se expande abdomen, pecho, clavículas. Exhalamos completamente. Entre abdomen, pecho, clavículas. Bloqueo fosa nasal derecha. Inhalamos por izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos por derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Exhalo izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo izquierda. Tres, cuatro. Exhalo derecha. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Cuatro. Exhalo izquierda. Inhalo izquierda. Exhalo derecha. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo derecha. Dos, tres, cuatro. Exhalo izquierda. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Relajo los brazos, mantengo los ojos cerrados y respiro profundo por ambas fosas. Observando los beneficios de la práctica. Este ejercicio nos ayuda a concentrar la mente. Dejar ir el estrés. Incrementar nuestra capacidad pulmonar. Nos prepara para meditar. Simplemente para tener más conciencia en el momento presente en cualquier actividad que vayamos a hacer. Poco a poco puedes ir abriendo los ojos. Estos son ejercicios que te pueden servir en cualquier momento. Como bien dije, nos ayuda mucho a relajarnos, a respirar profundo. Asegurarnos que, no sé, cada dos, tres horas podemos tomar así unas respiraciones profundas. Y recordar respirar, respirar como debemos de respirar. A veces nuestra respiración es muy pobre. Estamos sentados en el ordenador y una respiración muy, muy pobre y muy sutil. Vamos a cada hora, cada dos horas poner una alarma y asegurarnos de tomar unas cinco respiraciones profundas que nos van a ayudar a despejar la mente, a darle más oxígeno y a sentirnos mejor, más concentrados. Entonces, esa es la propuesta por hoy. Y muchas gracias por practicar con nosotros.